¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a jugar con esta arma que realmente no me gusta, que realmente odio que la usen, no me gusta, no me hallo, no sé jugar con ella, así que bueno, vamos a tratar de jugar un deathmash y quedar en primer lugar. Si quedo en primer lugar, no enseñaré el peinado en caso de que quede en segundo o menos, automáticamente les muestro que hay debajo de esta gorra. Ahora, si juego con Sniper, que es lo básico que podría hacer, lo más probable es que sí quede en primer lugar, así que también no quiero hacer emoción, quiero darle emoción a este video. Así que vamos a empezar, bueno, para empezar vemos que aquí tenemos ya listo todo, voy a usar también lo que viene siendo las típicas granadas, porque pues tampoco no es como que sea muy pinche pro yo con la pinche Redentor, ya sabes, la pinche rocket de mierda esa. Así que vamos a tratar de usar bombas también o por qué no, y vamos a ponernos nuestro casco que siempre utilizamos en videos pasados, así que bueno, vamos a entrar a una partida. Mira, hay unos cuantos suscriptores conectados, no ha visto en la página, vamos a ver quién nos acepta o quién no. Ah, no, bueno, vamos a entrar. Bien, no va a haber cortes, solamente a lo mejor sí va a haber edición adentro del video, pero obviamente este es un video, como ya tenemos aquí. Ojalá que no nos hagan focus, por favor, eh. Venga, como ven, solamente traigo la roca de esta. Mira, primera víctima, oh, no, tengo esto. Ok, ok, la verdad no quiero enseñar mi cabello, no sé por qué, o sea, no, 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 no me siento seguro, no me siento a gusto. Ok, venga, realmente, créanme, voy a jugar esta partida la primera que entro en el día, o sea, la primera partida que juego ahorita. Así es de que sí, que... Oh, mierda, vamos, sí, Dios, dos kills. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. O sea, es la primera partida que juego el día de hoy, chavos, y es la... La primera, la última que jugaré el día de hoy, bueno, no sé si es la última, pero... ¡Mmm! ¡Muto! Pero, eh, sí, este, trataré de no hacerlo, eh... No hacer trampa, o sea, no grabar un chingo de partidas y quedar en último lugar, o primero, más dicho. ¡Más dicho, venga, puto! Ahí está. Se me sale de moco, chavos. ¡Oh, mira, ahí está un pinche roca, míralos, ahí está! Joder. Va a venir, va a venir, es culo, se viene. ¡Uf! Dios mío, no me haces atrás. Eh, aventamos el ramo porque se le dice daño a alguien ahí. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Oh! Vamos al lugar número 7, vamos mal, güey. ¡No mames! ¡Uf! Ok. Tenemos a 2 del clan ahí, WP. Saludos a los WP, que por cierto los he visto muy activos últimamente. Por eso, imposiblemente haremos un video con ellos. El siguiente videíto lo grabaremos con ellos porque... Obviamente son mis suscriptores hermosos y bellos del clan WP, que por cierto está petándola, güey. O sea, he visto imágenes que mandan suscriptores a la página de Facebook y a Twitter. Y no mames, güey, son bien pros. ¡Oh! ¡Gorila! ¡Gorillas! Ok, gorillas. Vamos bien. O sea, realmente nos faltan como 200 puntos para alcanzar al primero, que no mames, güey. Eh, por cierto, ya sé que la calidad del video, sí, no en el video, sino la calidad de mi cámara. ¡Es una mierda! ¡Me suicidé, güey! ¡Puta madre! A ver, sí, o sea, realmente es una mierda la calidad de la imagen. Pero, eh, ¿qué pasa, Whatsapp? Pues que... ¡Ah, ver, no te pongas ahí, güey! ¡Oh! ¡Dios! No le hice daño, güey. Mira, bomba para allá, bomba para allá. Bomba para allá. Y vamos a matar a uno, ¿no? No, a nadie, güey. Joder, no me caigo. No, mames, güey, qué pedo, güey. Es que no soy sala. Pero sí, como les digo, o sea, quiero cambiar la imagen. O sea, la calidad de la imagen de la cámara. De hecho, ya tengo el celular que les había dicho que compré. Está muy buena la cámara. Y, eh, obviamente, eh, nada más falta que me llegue el puto tripié que les había comentado. Pero todavía no me llega. O sea, no sé, ¿por qué chingo no me llega todavía? ¡Dale, pendejo! ¡Ah, suscriptor! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo voló hermoso! Van a decir, este güey es fake. No es un Whatsapp, de verdad. Whatsapp, nunca usa la Rocket, güey. ¡No mames! Vamos mal, güey. Vamos mal. No mames. ¿Qué está pasando acá, güey? De hecho, no es mamá. O sea, no va a jugar más partidas. Solamente esta. Y no porque no pueda. ¡Puto! ¡No! ¡Oh, eres culo! ¡Eres culo! ¡Hijo de la verga! Apenas iba a empezar a cagarle el pito y decirle, pinche noob. Pero la puta bomba me mató. Así que, bueno. Hay un pendejo por aquí. ¡Míralo! ¡Si es suscriptor! ¡No es cierto! ¡No es suscriptor! ¡Oh! ¡Me has asesinado otra vez! ¡Puta madre! No mames. A ver, bueno. Este, sí. Como les digo. Ya se me olvidó, güey. No sé. Es que realmente no quiero quitarme la gorra. Pero, eh, ahorita tengo ya son las tres y media, güey. ¡Mmm! Entro a las cuatro. ¡Por Dios! ¡Jórate! Ahí está, genial. Quedan dos minutos, ¿eh? Podemos remontarla. ¡Sí! Vamos por aquí. Vamos por acá. ¡Oh! ¡No! ¡No! Es el sniper. ¡Me la pelas! ¡Es suscriptor! Es suscriptor. Gracias, amigo, por cooperar. Se dejó. Se dejó. O sea. ¿Qué tal? 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 Entro a la universidad, güey? Así que prácticamente lo tengo tiempo de grabar más videos ahorita. Y sí tengo la mañana, pero me la paso jugando Mortal Kombat 5 y este juego también. Por eso es que no había grabado y además de que últimamente está haciendo mucho ruido en mi casa. Pero no se preocupen que trataré de traer muchos videos de Shadowgun y de este también, de Mortal Kombat. A ver, venga por aquí. ¡No mames, culo! ¡No mames! ¡Si traigo un suscriptor atrás! ¿Cómo te llamas? Ah, no, pero no me mató mi suscriptor. Ok, ok. Bueno, ahí sí, como les digo, o sea, solamente quiero el pinche trepilla para que me llegue y que pueda grabar mis videos en 2.0 masivo. Porque creo que les gusta más, ¿no? Díganme ustedes si les gusta más ver mi cara en mis videos o si no, pues, eh, si estoy feo. ¡Puta! Eres culo si me matas. ¡Dios mío! ¡Estoy bien pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué viene otro? ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! ¡No! Eres culo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡No mate ninguno! ¿Tenemos que recarga, recarga? ¡Venga! ¡Anda, venga, 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 venga! ¡Anda, no voy arriba, anda, voy arriba! ¡Vamos juntos! ¡No tengo balas! ¡No! ¡Puto! ¡No! ¡Lo tomo! ¡Mele, mele, 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 mele! ¡No! ¡No! ¡Ah, no pensé que me mató a mi bomba! ¡Ah! ¡Mierda, güey! ¡Vamos, chavos! ¡No quiero grabar! ¡No quiero enseñar mi cabeza, güey! ¡Mi cabecita! ¡Mira el pinche camper! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ay! ¡Adiós, amigo! ¡Que te vayan en tu vida de camper de mierda! ¡Puto! ¡Puto los am... ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡No, güey! ¡No vamos a llegar! ¡Quedan como 20 segundos, ¿no? ¡Quedan 10 segundos, güey! ¡No! ¡Ni de mamada, güey! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Que tenemos que matar a un suscriptor! ¡Un suscriptor! ¡Me conformo con que mato a un suscriptor, chavos! ¡Venga, por aquí, por favor! ¡Que venga subiendo un suscriptor! ¡No! No sé jugar con la... Con la roca, chavos. Yo soy sniper de corazón. Yo nací siendo sniper. De hecho, cuando mi mamá me... Me, 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 me tuvo, güey. Nací con una pinche sniper aquí, güey. En el pecho. ¡Que me ves, pinche doctor! ¡Traigo una sniper! ¡Qué puto! No es mamada, güey. De hecho, me dijo mi mamá que... Que me ha nacido así. Con una sniper de corazón. ¡Oh! ¡Venga! ¡Este! ¡Que vamos en el sexto lugar! Eh... Mal. Estuvo mal. Vamos a ver quién nos mandó más mensajitos. ¡Hola! ¡Espero tu invitación! No, no vamos a invitarlo. Pero vamos a mandarle saludos a Fullsnight. Pero creo que... No sé si fue el que se metió ahorita en la partida. Pero bueno, espero que les haya gustado. No se crean. ¡Venga! No sé qué hacer, güey. No sé si grabarlo con el celular. Así, grabármelo en el tipo vlog. O simple y sencillamente... Y... Nada, venga. Vamos a grabarlo con el laptop. ¡Hola, chavos! Estaba viendo, güey. Y es que... En HD... Me dio más culero todavía, güey. No mames. O sea, es que fíjate. Ahorita estoy grabando con la... Con la cámara del celular nuevo que compré. Graba... Verga. Graba hermoso, güey. Pero, güey. Se me ve... Se me ve la mierda que traigo en la cara, güey. Verga. Bueno, eh... Prácticamente... Eh... Este soy yo en HD. Por Dios. Es que... Es que... Es que... Es que esto... Esto es feo, güey. Ah, por cierto. Tengo que grabar con esta cosa. Ya que... Eh... Con el micro celular se escucha un poco mierda. Así es de que... Me gusta más hablar con esta cosita. Que es el micro del... Del auricular. No sé por qué, verga. Hasta luego he puesto el auricular. Si no estoy escuchando nada. Ya sé, se ve muy un pendejo. Pero bueno. Eh... Yo sé que tengo que estar volteando para acá. Pero es que me gusta más voltear a verme a mí mismo en la cámara, güey. Bueno, en la... En la pantalla, saben cómo. Pero bueno, eh... Ya estamos de fuera de la laptop. Como les digo, estoy grabando con el celular. Se supone que tiene... Bueno, es que yo lo estoy viendo y se ve... Se ve genial, güey. Se ve muy bien. Se ve muy clarito. Si fijan. Allá está mi foco, güey. Allá está el foco de mi cuarto. Todo culero. Ahí se le va a echar el hoyo, güey. Ahí va a ser... A veces se soma alguien ahí del hoyo. Vamos a hacerlo épico, chavos. Vamos a poner música épica de fondo. Ya sé. Debería estar volteando para acá. Ahora, ¿cómo están, Nelly? ¿Crees que te chupen los huevillos? No, es cierto. Bueno, venga. Vamos a hacer esto épico, chavos. Vamos a hacer una música épica chingona. Y venga, de una vez. Bueno, en efecto, chavos, como están viendo, soy calvo. No sé qué era nuevo. O sea, tengo trenzas. Pero es que yo... O sea, yo... Las miraba mejor con la cámara de la laptop. En HDC más culeras. Es que hasta las traigo despeinadas, güey. Mira. Por cierto, este peinado que traigo ahorita. Este corte está inspirado en mi personaje de Minecraft. Y mi personaje de GTA V. Para los que sean observadores, tienen el mismo peinado. Y es lo que tengo yo. No lo tengo totalmente. Pero bueno, se ve perfectamente que son trenzas, güey. Ay, me picó el puto ojo. No me... Bueno, ya salí dedo del ojo. Mierda, güey. No es una mamada. Me picó el pinche ojo. Pero bueno, como les digo. O sea, como es tan HDC más realista todo, güey. Me veo más culero que... Que costumbre. Hacen que... Esto es como en vlog. En plan de... Hola, chavos. ¿Cómo están? ¿Vamos a grabar? No, no se crean. No, pero sí me gusta. Me gusta todo esto. Me gusta cómo graba, güey. Realmente. Pero bueno, espero que me digan cómo les parecen mis trenzas. Estas son las trenzas que trae WhatsApp. Es mi peinado actualmente. Posiblemente en un futuro muy lejano me lo corte. Me quede calvo, güey. Para que me crezca todo el pelo así. Es que realmente quiero que me crezca todo el pelo. Parejo. O sea, todo largo, largo, largo. Y ponerme las trenzas estas. Pero todo el pelo. O sea, todo como negro. Lo único malo de mi plan que tengo de ponerme las trenzas es que es muy incómodo el pelo largo. O sea, yo cuando traigo el pelo este, cuando lo traigo largo pero suelto, ahorita lo traigo largo pero agarrado con las trenzas, verga, es una pinche tortura. O sea, no se imaginan la... No la comezón porque no traigo piojos, no sé, la verdad. Pero es una mierda traer el pelo. Un pinche pelito de estos. Que lo traigas aquí, bueno, yo realmente no lo aguanto, güey. Es como que... Me desespera un chingo, güey. Entonces, no me gusta traer el pelo largo, pero bien que... O sea, me gusta como se me ve. O sea, ahorita pues realmente no se me ve muy chido porque me falta el lado de abajo. Y de hecho traigo un pinche de ahí atrás, ¿sí lo ven? Así que bueno, espero que les haya gustado, chavos. Este es el peinado de WhatsApp. Ya sé que está un poco culero para los que no tengan gustos, pues, como los míos. Pero para los que sí tienen gustos chidos, como los míos, pues, este, si les va a gustar. A mí la verdad me gustó mucho. Pero, ¿cómo les digo? A lo mejor me lo de corto pelón, no sé, güey. No sé qué hacer. Pero bueno, espero que les haya gustado, chavos. Si quieren más videos así en plan vlog, como este, que estoy grabando así con mi celular. En HD, si quieren videos con HD, pues, dígamelo, ¿no? Díganme también si quieren videos en plan de... Pues, con el celular... ¿Eh? Se abrió, se abrió el laptop, güey. No sé por qué se abrió el pinche disco con el laptop. Así que bueno, si les quieren más videos así en plan de enseñando cosas de mí. O en plan vlogs, así como este. Dígamelo, déjenme un... No me lo digan, déjenme un like. Y yo así con el saber de todo. Así que también si quieren... Eh... Dos videos de Shadowgun a la semana y dos de Modern Combat 5, que es lo que me están pidiendo más ahorita. Pues, también déjenme en los comentarios. De hecho, Modern Combat 5 me están pidiendo demasiado, güey. Así que posiblemente... También lo suba unas dos veces a la semana, igual que Shadowgun. No sé, es que tengo muchos planes para la siguiente semana. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo gameplay. Bye, bye, niggas. ¡Gracias! ¡Gracias!